Me hace un poco el espíritu de mi vida, me despierta y despierta Sencillamente usted ama la mía, me volvemos Es que las maneras de un día que yo tengo, me mando al sugerirlo Sencillamente usted ama la mía, me volvemos Es que las maneras de un día que yo tengo, me despierta y despierta Sencillamente usted ama la mía, me volvemos Karina, Karina, Karina Porque me hace un poco y me haldo Es que las maneras de un día que yo tengo, me ahorita Es que las maneras de un tanto importante M realize por eso que los canons ahora Es la voz y los delroj ہی Buğendien Sencillamente espera, hermana mía, luego del reino Y si me salvaste, te estoy viviendo, que no te entiendo Me mató a tu pie, yo ¿No sé? Sencillamente espera, hermana mía, luego del reino Me mató a tu pie, yo El chino por tu pie, yo Y me estoy viviendo Con las condiciones de esta noche Orία Oh bien ¡Gracias! 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 ¡Pero desde mí nos vamos a pasar un día siguiente! No moriré No moriré No moriré